Sí, bueno, uno o dos, veremos, pero bueno, seguir un poquito la misma línea hasta ahora, el ir partido a partido, el ir a por los tres puntos que creo que el equipo ha entrenado muy bien esta semana preparándose para el partido entre el Real Madrid y el Real Madrid, que es un gran equipo, y bueno, ir a Madrid con la intención de sacar los tres puntos y después ya veremos lo que nos haga falta. Pues yo no lo creo, porque al final nosotros hemos mantenido siempre el mismo discurso y además es lo que pensamos, que es ir el partido a partido y no pensar en los demás, porque nosotros sabemos que nos hacen falta algunos puntos para poder quedar campeones y bueno, el equipo ha seguido así toda la semana y bueno, ya te digo, esperemos sacar los tres puntos en Majadonda y después ya veremos lo que nos haga falta. Sí, por supuesto, sí es verdad que fue un equipo que aquí nos puso las cosas muy complicadas, que tienen muy buenos atacantes arriba, tienen jugadores en ataques importantes, que llevan muchos goles y que prácticamente en todos los partidos consiguen meter gol, por lo tanto, además de ser un equipo muy ofensivo y goleador, en defensa también tiene buenos jugadores y yo creo que va a ser un partido complicado como hasta ahora han sido todos y ya te digo, tenemos que competir al máximo si queremos ganar ahí. Sí, bueno, un poco la idea de intentar ayudar a la defensa, no solo se ayuda parando, también evitando tiros, creo que bueno, durante la temporada he podido hacer eso, igual no es tan vistoso el evitar tiros, pero bueno, yo creo que el equipo lo valorará mucho y ya te digo, intentar ayudar, igual que intentar ayudar todos los jugadores.